Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y emprolija la economía del laberinto. Me voy a referir al Congreso Nacional del Pueblo de China, que tuvo lugar la semana pasada. Pueden ser como el equivalente de nuestra Asamblea Legislativa del primero de marzo, pero en realidad en una semana deciden muchas cosas, o por lo menos sancionan muchas decisiones que en gran medida ya venían cocinadas desde el Congreso del Partido Comunista Chino, que tuvo lugar en octubre del año pasado. Acá se debaten entonces las orientaciones políticas y económicas importantes, se nombra a las principales autoridades para los próximos cinco años, y es el momento entonces legal más importante, si bien el momento político más importante, es sin duda el Congreso del Partido Comunista Chino. El broche de oro de este Congreso Nacional del Pueblo fue el nombramiento de Xi Jinping para un tercer mandato consecutivo de cinco años como presidente de la República Popular China. Ganó la elección en el Congreso por 2.952 votos a cero, una goleada. Esta es la primera vez que un dirigente chino es reelecto dos veces desde que Deng Xiaoping impulsó la norma de una sola reelección. El Congreso también convalidó el nombramiento de otros altos dirigentes. Nombró a Han Zheng como vicepresidente, que es un político vinculado a Jiang Zemin, que fue presidente de la República Popular China entre 1993 y 2003, sería como un representante de una corriente diferente de la dominante, la de Xi Jinping. También nombró a Zhao Lehi como presidente del Parlamento, y este sí es un aliado cercano de Xi Jinping. Zhao Lehi tiene como antecedente haber encabezado la Agencia de Investigación Interna del Partido Comunista Chino, se llama la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria. Y este personaje jugó entonces un papel importante en la lucha contra la corrupción. Recordemos que esa campaña anticorrupción fue una herramienta con la que Xi Jinping desplazó a distintos rivales políticos mientras consolidaba su poder dentro del Partido Comunista Chino en los últimos 10 años. Hubo un cambio de primer ministro. Li Keqiang, que era un político cercano al presidente anterior, a Hu Jintao, que fue presidente entre 2003 y 2013, este primer ministro, Li Keqiang, fue reemplazado por Li Qiang. Se llaman casi igual, pero son muy diferentes. Porque este es muy cercano a Xi Jinping. Lo que se lee en la prensa internacional es que este nuevo equipo tiene un perfil más político que el anterior, que lo veían como más tecnocrático. Algunos incluso aventuran decir que, bueno, hay un recambio y se está jubilando, se está retirando de los primeros planos a la generación que hizo las reformas. Las reformas que introdujeron mecanismos de mercado en el socialismo chino. Ahora, también, o sea, hay una continuidad. Porque no hay que imaginarse el desarrollo impresionante de China como el resultado simplemente de las fuerzas de mercado. Es una mezcla entre planificación y mercado. Y este equipo más político estaría mostrando una mayor preocupación por mantener la dirección del Estado sobre el desarrollo económico. Frente a los partidarios de una mayor desregulación de los mercados. O sea, dentro de esta mezcla, esta combinación de Estado-mercado, acá habría un eje, un acento, una preocupación más grande por mantener un determinado rumbo político de el desarrollo económico. El propio primer ministro saliente, Yi Keqiang, anuncia una serie de medidas o de orientaciones que en realidad es la prolongación de lo que venía haciendo. planteó que era necesario crecer apoyándose más en el consumo de las familias y menos en la inversión, que es muy elevada en China. Ese crecimiento lo anuncia, se fija como meta de crecimiento para 2023 un 5%. Es una proyección bastante conservadora, teniendo en cuenta que el año 2022 se estuvo contenido, se estuvo conteniendo el crecimiento debido a las medidas anti-Covid. China creció nada más que un 3% en 2022, lo que no está mal para la mayoría de los países, pero para China es una marca históricamente baja. Y dentro de esas proyecciones económicas, anuncia, el primer ministro saliente, anuncia un aumento del gasto militar de 7,2% en términos reales, es decir, más que el crecimiento global de la economía que lo fija en 5%. En el aspecto militar, también hay un anuncio importante que es el nombramiento de Li Shang-Fu, un nuevo jefe de la Comisión Militar Central. Nosotros lo llamaríamos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y es interesante su nombramiento porque es una persona que está sancionada por los Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben, cuando algún dirigente de un país extranjero hace algo que no le gusta, lo sanciona, lo sanciona, qué sé yo, le prohíbe tener visa, le prohíbe tener movimientos financieros con el sistema bancario de Estados Unidos, qué sé yo. Seguramente eso a Li Shang-Fu le importa muy poco, pero el punto está que es una persona que está en una lista negra. ¿Y por qué? Porque negoció, siendo responsable, alto responsable militar chino, negoció la compra de material militar a Rusia. Le compró aviones, compró un sistema antiaéreo y antimisiles, y Estados Unidos estima que este acercamiento entre China y Rusia, en particular en el tema militar, está mal, no debe hacerse, y entonces le aplica sanciones. Ahora, lo que también se plantea, se discute, se analiza en la prensa internacional, es que China, con estos cambios políticos, con este congreso, esta reunión del Congreso Nacional del Pueblo, está poniendo el tema de la seguridad nacional entre las prioridades máximas para los próximos cinco años. ¿Y por qué? Bueno, por este marco hostil, marco externo hostil, que percibe China, proveniente de Occidente, y sobre todo, de los Estados Unidos. Esto se comprobó durante el discurso de Xi Jinping, el presidente reelecto, en donde apuntó directamente en contra de la política de Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos intentará contener, cercar y suprimir a China, como el rival que podría arrebatar desde la hegemonía mundial. Acusó a Estados Unidos de tratar de frenar el desarrollo económico de China, y de combatir su influencia internacional. Recordemos que Estados Unidos estableció fuertes restricciones a cientos de empresas chinas, culpables, a su vista, desde su punto de vista, culpables de desarrollar tecnologías modernas, y de desafiar a empresas norteamericanas. Por ejemplo, Estados Unidos prohíbe la exportación a China de determinados productos de alta tecnología, excluye a empresas chinas de sus mercados financieros, y limita o prohíbe sus negocios dentro de Estados Unidos, como ha hecho con importantes empresas tecnológicas, y ahora podría también excluir a TikTok, por ser China, del mercado norteamericano. Ahora, también Estados Unidos intenta contener la proyección internacional de China. Por ejemplo, en la Argentina, hay presiones para que China no realice determinadas inversiones financieras por los chinos, como una nueva planta nuclear. Presiones para que no compremos aviones de combate chinos, que, en palabras de una senadora norteamericana, equivaldría a ser un pacto con el diablo. Estados Unidos también critica el acercamiento entre China y Rusia, y profiere amenazas frente a la posibilidad de que China le venda armas a Rusia, que podría usar en la guerra de Ucrania. Ahora, al mismo tiempo, Estados Unidos le vende a Taiwán, que para Naciones Unidas, para la mayoría de los países, y obviamente para China, es una provincia china, que escapa a la soberanía china, pero que pertenece a China. Esta hostilidad de Estados Unidos le lleva a China a dar prioridad a su seguridad nacional, entendiendo de una manera amplia. Por una parte, Xi Jinping se refirió a la modernización de las Fuerzas Armadas Chinas, pero también apunta a la seguridad nacional cuando lanza un plan de reestructuración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de hacer a China lo más autosuficiente posible en las tecnologías de punta. Eso lo ve ahora como una cuestión de seguridad nacional. Y también con una visión de seguridad nacional que el Congreso reestructura el sistema de supervisión financiera. La idea es asegurar la estabilidad económico-financiera en un país en donde la deuda interna es muy elevada. O sea, las empresas y los gobiernos locales se endeudan mucho en China para invertir y para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios y de infraestructura, y eso fragiliza el sistema financiero chino y es un tema de preocupación que ya tenía Xi Jinping pero que ahora va a enfrentar de una manera posiblemente más decidida con esta reestructuración de la supervisión financiera china. Estamos así en una nueva era. Hasta ahora existía una fuerte asociación económica entre Estados Unidos y China. Empresas de Estados Unidos se instalaban en China no solamente para entrar en ese gran mercado sino que también para desde allí exportar hacia Estados Unidos y al resto del mundo y como Estados Unidos tenía déficit comercial podía financiarlo con los excedentes chinos ya que China acumulaba reservas en la forma de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y ahora todo esto entra en crisis. China deja de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos para acumular reservas. Las empresas norteamericanas empiezan a ver otros lugares en donde instalarse. China mira más a su mercado interno y a otros mercados asiáticos, a Rusia o al resto del mundo que están a sus ventas. Y la cadena productiva que interrelacionaba fuertemente las dos economías parece destinada a debilitarse si no a deshacerse. Es difícil romper bruscamente lazos tan profundos como los que existen pero estamos en ese camino hacia entonces una reducción de esos vínculos. Esto que quiere decir que estamos entrando en un nuevo mundo en un mundo multipolar en el que la Argentina, el Mercosur, América del Sur tendrá que ver de qué manera se inserta y de qué manera influye como algo más que un peón en un tablero de ajedrez ajeno. Continuar.